Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Iniciamos una nueva semana y deseamos muchas bendiciones para ustedes. Agradecemos siempre su fiel preferencia de informarse con Canal 98, tu canal parlamentario. Les saluda Carolina Mayorga, es un gusto que nos puedan acompañar. A continuación les presentamos ¿Cuáles serán las noticias de hoy? Universidad Nacional de Nicaragua incrementa cupos para bachilleres de 9.110 a 10.400 para el 2020. Juguetes llegan a los departamentos de Rivas, Carazo, Granada y Masaya. Para este martes se entregarán en todos los municipios del departamento de Managua, culminando con la entrega del millón de juguetes. Dirección de Meteorología de Ineter pronostica noches frescas para esta semana y la entrada de un frente frío para el próximo viernes. Policía Nacional esclarece delito de tentativa de homicidio y lesiones, donde se vieron involucrados dos extranjeros. Niños y niñas del departamento de Masaya recibieron su juguete de parte del gobierno. Veamos el reporte. Los niños y niñas del departamento de Masaya reciben hoy los juguetes enviados por el buen gobierno sandinista, entregado como un estímulo por culminar exitosamente su curso escolar. Y esto es gracias a nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de que año con año, con muchos sacrificios, pero deja un presupuesto para hacer felices a los niños el día de hoy. En el departamento de Masaya estamos entrenando 213 centros educativos y tenemos una cantidad nosotros de 43 mil 124 juguetes a nivel departamental, que ahorita simultáneo se están dando en los nueve municipios. Entonces, ¿qué más regalo a nuestros niños? ¿Qué más regalo a nuestra sociedad? Y abonamos siempre a la paz. Un niño aunque tenga regalo y no esté en paz, ¿para qué regalo si no lo va a disfrutar? Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen, ¿verdad? Que le hemos pedido tanto a los nicaragüenses por la paz y queremos niños felices, queremos Nicaragua en paz. En total, 43 mil juguetes le distribuyeron en el departamento de Masaya a través del Ministerio de Educación, llevándole sonrisa y felicidad a los mimados de la Revolución. Me siento un poco alegre. No sé, pero me gusta. Sí. Cuatro. Te diría gracias por darme estos juguetes. Me siento feliz y contenta porque gracias a primeramente a Dios y después a nuestro buen gobierno de que siempre nos siga ayudando y Dios primero que nos siga bendiciendo para dar felicidad a los niños y a las niñas más necesitadas. Desde tempranas horas, los niños de diferentes comunidades asisten a los centros escolares para recibir el obsequio que es entregado con mucho cariño por parte del Ministerio de Educación. Los niños de diferentes comunidades asisten a los niños y a las niñas de la edad. Los niños de diferentes comunidades asistenciadas son las niñas de la edad. Gozosa, alegre, porque todos los niños se sienten contentos, felices, porque ningún gobierno nunca lo había dado, jamás. Durante yo estuve aquí a mis hijos porque ya no tengo, ella es mi nieta. Ahora pues yo ando con mi nieta y me siento gozosa. Les informó desde el departamento de Masaya con imágenes de Alex Zúñiga, Carla Sáenz Padilla. Este lunes 16 de diciembre se entregaron los juguetes a niños y niñas de los departamentos de Carazo, Rivas, Granada y Masaya. Este 17 de diciembre también se distribuirán los juguetes en todos los municipios del departamento de Managua, concluyendo así la entrega de un millón de juguetes. Los juguetes representan ilusión para los niños en la Navidad. Consciente de esto, el gobierno sandinista reparte en todo el país un millón de juguetes para que todos los mimados de la revolución reciban la alegría de tener un juguete. Todo este esfuerzo vale la pena cuando estamos cumpliendo la instrucción del presidente Daniel, de la vicepresidenta Rosario, de llevar cariño, reconocimiento a estos niños y niñas que se han mantenido, han permanecido en el aula de clase sin retirarse, están aprendiendo, están creciendo y van a su continuidad educativa en el 2020. Así es que esta semana, el día de hoy, precisamente a esta hora, se están entregando juguetes en Rivas, en Carazo, en Granada y en Masaya. Y se están organizando las condiciones para la entrega de juguetes mañana en todos los municipios del departamento de Managua y en los distritos de la capital. Anunció que este viernes los delegados departamentales y municipales sostendrán la última sesión nacional de trabajo para la aprobación de la línea educativa del año 2020. Así es que se sesiona el Consejo Nacional de Delegados y Delegadas del país, todo el país, Caribe, Norte, Sur, Centro, Pacífico, Occidente, participando en esta sesión de trabajo que tiene como agenda la presentación evaluativa del 2019, las líneas de acción del 2020 y organización del mes de la educación, mes de la educación que arranca el primero de enero y nos acompaña hasta la segunda semana de febrero, dedicando el mes de la educación enero e iniciando la jornada de Ariana en homenaje al 153 aniversario de nuestro insigne poeta Rubén Darío. Explicó que las brigadas escolares de infraestructura no se detendrán y realizarán jornadas de remodelación y rehabilitación de varios institutos en los departamentos de Ginotega, Chontales, Granada, Managua y el municipio de Tipitapa. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Por otra parte, la Dirección de Meteorología del INETER pronostica noches frescas para esta semana y la entrada de un frente frío para este viernes. Miguel Carranza Mena con todos los detalles. Cielos con poca nubosidad en el día y noche fresca pronostica el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales para esta semana. Hacia el jueves, finales, viernes, seguramente una línea de frente frío se estará aproximando al territorio nacional. Esta línea de frente frío lo que va a ocasionar es que hacia el viernes y finales de sábado o domingo habrá un incremento entonces de nubosidad. Ante los fuertes vientos, el INETER advierte a los pescadores a tener prudencia con las olas que superarán los dos metros de altura. Se incrementará un poco la velocidad del viento en la zona del Caribe Norte y tendremos ya un poco de oleaje, producto de este incremento de vientos con olas de dos metros de altura a 2.5 mar adentro seguramente. Por lo que llamamos la atención a los que navegan en embarcaciones pequeñas y menores que hacia el fin de semana, antes de hacerse a la mar, se informen de los datos de viento y oleaje que estarán predominando principalmente hacia el mar Caribe. Y como consecuencia de esto, pudiésemos también tener un poquito de mayor humedad y con ello la presencia de algunas lluvias, tanto en las regiones del Caribe Norte como en las regiones del Caribe Sur. Luego del frente frío, el INETER pronostica la entrada de una masa de aire que hará el fin de semana días frescos en casi todo el país. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Todo listo para que se realice en nuestro país el cuarto y último ejercicio nacional el próximo 19 de diciembre. Los detalles se los presentamos a continuación. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, prepara las condiciones para la organización del cuarto y último ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenazas, el cual se desarrollará este próximo jueves 19 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Este ejercicio va a estar volcado más al escenario en que nos movemos a fin de año. ¿A qué nos referimos? Bueno, todas aquellas movilizaciones sociales, el uso de la pólvora, la posibilidad de incendios, situaciones que van más allá del tema de los eventos naturales, tomando en consideración de que también las fiestas generan determinadas prácticas que pueden generar situaciones de emergencia. Hemos sentido que la gente está entusiasmada en todo el país, se viene dando esa movilización. La expectativa es que el 19, como siempre, Nicaragua muestre al mundo que estamos en esa ruta de prepararnos mejor ante los fenómenos, ante las emergencias, ante cualquier eventualidad. El año 2019 ha sido un periodo donde nuestro país, a través del SINAPRED, ha fortalecido sus capacidades de respuesta, hermanando sus líneas de trabajo con los demás países de la región centroamericana. Tal es el caso del primer simulacro regional centroamericano que se realizó en nuestro país. Estamos avanzando, no solamente en la preparación interna, sino aquella preparación que nos permita, ante situaciones altamente catastróficas, poder trabajar en conjunto con la fuerza centroamericana. Yo creo que esta fue, más allá del tema de la preparación, del ejercicio, una prueba más de la vocación de integración que tiene Nicaragua. Nosotros vemos en el espacio centroamericano también, un espacio donde compartimos identidad, donde compartimos cultura, intereses, donde compartimos sueños. Entonces teníamos y lo hicimos con toda la vocación, con toda la energía, y creo que así fue visto por todas partes. Al respecto, este cuarto ejercicio busca el fomento de la promoción del protagonismo de las personas, familias y comunidades en cada uno de los procesos que fortalezcan sus capacidades de autoprotección ante situaciones de emergencia, así como la eficacia de los planes locales e institucionales para atender las emergencias de manera ágil, eficaz y oportuna. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. El Teatro Nacional Rubén Darío está implementando un proyecto de eficiencia energética, el cual fue ejecutado con fondos no reembolsables que obtuvo Nicaragua del Banco Interamericano de Desarrollo a través de Natrel. Vanessa Paz nos amplía esta información. El Teatro Rubén Darío nació en 1969, siendo una de las estructuras que resistió al fuerte terremoto de 1972. Por el Teatro Rubén Darío han pasado grandes artistas y las mejores galas. Este 2019, un estimado de 2 millones de dólares, se han invertido en la instalación de paneles solares y en la renovación de todos los equipos que permiten climatizar la máxima casa del arte nicaragüense. Desde el año pasado hemos venido con el esfuerzo de nuestro gobierno, nuestro presidente y también de la Asamblea Nacional, haciendo inversiones muy fuertes en el Teatro Nacional, sobre todo porque ya en enero próximo cumplimos 50 años. Uno de los talones de Aquiles que teníamos justamente era todo el sistema de climatización o el aire acondicionado por lo alto de la factura y a través de nuestros amigos y del compañero Salvador Marzen del Antrel pudimos acceder a una donación de un fondo japonés para hacer un cambio total de todo este sistema. Cada año, esta máxima casa recibe un aporte económico por parte del buen gobierno sandinista y la Asamblea Nacional para el mantenimiento de su infraestructura. Nosotros hemos venido año con año recibiendo apoyo de nuestro gobierno y de la Asamblea para inversiones que se tienen que dar porque es un edificio que amerita justamente un mantenimiento muy minucioso, es el único teatro en el país, uno de los mejores de Centroamérica y nos alegra mucho que ya estamos casi listos para la celebración de nuestro 50 aniversario que será el 18 de enero del próximo año. Asimismo, este año se cambió la tubería de agua potable y servida, así como las aceras y tabloncillos. También se rehabilitó la sala experimental Pilar Aguirre, donde se mejoró el equipo de audio y además se cambiaron las butacas que ahora son independientes. Con cámara de Elmer Marcia para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Hacemos un breve corte informativo y ya regresamos con más de Noticias Asamblea TV. 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 Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. De 9.110 a 10.400 incrementó el cupo para los bachilleros que deseen estudiar en Glaunan este 2020. Veamos la noticia. Enorme fila desde tempranas horas hacían jovencitos y jovencitas para prematricularse en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, donde incrementaron los cupos para bachilleros que desean optar a las más de 76 carreras que oferta este importante alma mater. Bueno, del 16 al 20 hemos iniciado la prematrícula y también vamos a prematricular del 16 al 18 de enero para aquellos estudiantes que no completen la documentación. Además, tenemos la oferta de 76 carreras y el incremento de cupos y cobertura a nivel nacional. Pasamos de 9.110 cupos para 2019 a 10.400 para 2020. Esto no incluye, por ejemplo, los cupos de la carrera de medicina en la Dalia Matagalpa que realizamos en el hospital. Como ustedes ya conocen, hay una serie de hospitales de atención primaria que han sido inaugurados y ya están trabajando desde hace rato a nivel nacional y se ha seleccionado este hospital de la Dalia que tiene las condiciones para convertirse en un hospital escuela. Entre las carreras por las que más optan los bachilleros en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua se encuentra Medicina, Odontología, Química, Farmacia, Psicología, Inglés, entre otras 18 opciones que requieren examen de admisión. ¿Cuáles son las expectativas que tenés para estudiar en Lunar? Pues, primero que pasar el examen, ¿verdad? ¿Cómo te has preparado? Sí, bien. ¿Me has preparado? Sí, todavía me estoy preparando. ¿Medicina? ¿Por qué cogiste medicina? Sí, me conté. Porque es lo que me gusta, es lo que me llama la atención. Bueno, estoy optando por la carrera de Ingeniería Industrial y, bueno, creo que es una buena opción, pues, para mí, porque cada quien coge lo que le gusta y lo que quiere. Y me estoy preparando, este, prácticamente solo. ¿Tenés expectativas de pasar, obviamente? Sí, siempre poniendo adiós de primero, orando, clamándole a él y, claro, poniendo a uno de su parte. Voy a aplicar para Medicina porque, pues, la UNAM tiene un alto currículum como Medicina, haciendo su mejor carrera y el mejor pénsul a nivel nacional. ¿Y qué expectativas tenés para pasar el examen? Porque tenés que hacer un examen de admisión. ¿Cómo te vas a preparar o cómo te estás preparando para poder pasarlo? Pues, estoy desde hace un año trabajando con un profesor de matemática personal y, además de eso, entré a los cursos que la misma UNAM está dando los domingos que iniciaron hace como un mes. La UNAM Managua tuvo una matrícula en este 2019 de más de 18.000 bachilleres, entre ellos estudiantes que trabajan en el campo y que el alma mater le da la oportunidad de estudiar a distancia. La prematrícula en la UNAM será del 16 al 20 de diciembre y del 16 al 18 de enero. Por otro lado, la Policía Nacional esclareció el delito de tentativa de homicidio ocurrido este pasado domingo en el estacionamiento del Establo, en donde resultaron heridos de bala dos ciudadanos de origen extranjero. Según las investigaciones policiales, el hecho criminal de tentativa de homicidio y lesiones en perjuicio de Silver Grijalva Morales, de nacionalidad guatemalteca y de Jorge Luis Hernández Manuel, ocurrió a las 3 y 15 de la madrugada del domingo en el lugar conocido como El Establo, que se ubica de la rotonda Santo Domingo, 100 metros al oeste. Delito cometido por los delincuentes Michael de Jesús López Fonseca y Hot Isaías López Fonseca, quienes ya se encuentran detenidos. Prófugos están otros dos sujetos de nombres, Javier Alexander Hernández y Brian Miguel Molinares González. Los delincuentes Javier Alexander Hernández Parajón, Brian Miguel Molinares González, Michael de Jesús López Fonseca, Hot Isaías López Fonseca, en estado de ebriedad, insultaron a las ciudadanas identificadas con las iniciales MFLG y MCH, hecho que fue reclamado por los acompañantes Jorge Luis Hernández Manuel y Silver Eduardo Grijalva Morales, originando esto una discusión y agresiones entre ellos. En la trifulca, los delincuentes extrajeron de la guantera de la camioneta color blanca Mazda Placa M246769, dos armas de fuego, tipo pistola, realizando detonaciones, lesionando por impacto de bala a Jorge Luis Hernández Manuel y Silver Eduardo Grijalva Morales, siendo trasladado al hospital Escuela Manolo Morales de Managua. Los delincuentes se dieron a la fuga desplazándose en la camioneta Mazda y una motocicleta modelo scooter. La Policía Nacional presentó las evidencias ocupadas a los delincuentes. Una unidad de munición calibre .32 percutido, dos casquillos calibre .32, un casquillo calibre 9 milímetros, un proyectil calibre .32, muestras de sangre y vestimentas con manchas hemáticas de los lesionados. Una camioneta Mazda Placa M246769, utilizada por los delincuentes para su desplazamiento. Los peritos de criminalística revelaron nueve fragmentos de huellas palmares en el interior del vehículo con valor identificativo. Ambos delincuentes serán remitidos ante las autoridades judiciales para que respondan por la comisión de estos delitos. La Policía Nacional está tras la búsqueda de los delincuentes que se dieron a la fuga. Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. En la semana del 9 al 15 de diciembre, la Policía Nacional capturó a 58 delincuentes de alta peligrosidad, contribuyendo de esta manera a la seguridad de la ciudadanía. Entre los 58 detenidos esta última semana están cinco sujetos que cometieron delitos de homicidio, causando luto y dolor a la familia de las víctimas. En el caso en que fuera quitada la vida de Álvaro Porfirio Murillo Pérez, de 46 años, en la finca El Cambio, el 14 de diciembre, en el municipio de Matiare, fueron capturados Juan José Reyes Arquín y Reymundo Leonel Reyes Arquín. Se le ocuparon como evidencia principalmente un arma artesanal utilizada para cometer el hecho. En el municipio de Rosita, de la región autónoma de la costa Caribe Norte, Mario José Martínez Mendoza, preso por el homicidio en perjuicio de Rufino Antonio Martínez, que descansa en paz, ocurrido en el municipio de Ciudad Sandino el 8 de enero del 2019. Este delincuente ya está remitido a las órdenes de las autoridades competentes. Asimismo, en Ciudad Sandino el triángulo minero estaba circulado por homicidio y fue capturado Donald Buitrago Torres, quien se le inculpa por el homicidio en contra de Bismar Antonio Enrique Arquín, que descansa en paz, cometido el 6 de junio del 2012 en la comunidad Bluno y hasta la orden de autoridad competente. En el municipio de Corinto, del departamento de Chinandega, fue capturado por homicidio Edelberto Isaías Bravo Palma. Asimismo, se puso tras las rejas a 31 sujetos que cometían robos con intimidación. En el caso de Managua, dirigido 6 por asalto, arroba o intimidación, tenemos a Joel Antonio Hernández López o Hernández Maltés y Julio César Latino Flores Alrias La Mosca. En este caso, preso Joel Antonio y tenemos prófugo a Julio César Latino Flores. Además, 6 abastecedoras de droga, capturado, que vendían droga en los barrios, Ronnie Morales, Giovanni Sosa, José Ruiz, Ramiro Membreño, Giovanni Flores y Jeffrey Silva. Se incautaron a ellos 15 libres de marihuana y 436 gramos de cocaína. A todos estos delincuentes se les ocupó 14 armas de fuego, 86 libras de marihuana, 821 gramos de cocaína, un automóvil y dos motocicletas. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Y en otros temas, el Ministerio de Salud fumiga alrededor de 450 viviendas del barrio Jorge Dimitrov de Managua. Más detalles en este reporte de Liz Escoto. Brigadistas del Centro de Salud Roberto Herrera fumigaron 450 viviendas del barrio Jorge Dimitrov, ubicado en el Distrito 1 de Managua. La fumigación, el objetivo es eliminar el zancur adulto. Pero aquí yo siempre hemos mantenido la recomendación que no basta con solo eliminar el adulto. Esto va desde la raíz cuando apliquemos el BTI. Este es un producto muy efectivo y que se está eliminando todo lo que son las larvas y todo lo que ya viene naciendo, lo que es el criadero. Está bueno, está bueno porque evitamos las enfermedades, los zancudos. Se mueren y ya podemos descansar un rato. ¿Hace cuánto usted vive acá? Tenemos más de 20 años de vivir aquí. Somos fundadas de aquí, ¿verdad? Del Dimitrov. ¿Y ustedes siempre han dejado pasar a los...? Siempre, el que no lo dé es malo eso, porque si hace el mal uno, se enferma. Los niños se enferman los ancianos. Entonces está bueno lo que está haciendo nuestro gobierno. Esta acción se suma a la jornada de limpieza realizada en esta zona. Ya el fin de semana estuvimos por este lado con los compañeros de la alcaldía y realizamos un plan chatarra. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos estado trabajando duro y la población nos está apoyando. Por lo general, a veces sacan ahí, sacan en las esquinas todas las suciedades que hay. A veces uno no logra votar en el camión de la basura. La colaboración de los pobladores del barrio Jorge Dimitrov en la erradicación del zancudo ha permitido que esté controlado el vector del dengue, zika y chikungunya, aseguró el responsable de higiene del centro de salud, Roberto Herrera. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. De igual manera, más de 1.600.000 criaderos de mosquitos transmisores del dengue fueron destruidos esta última semana. El Ministerio de Salud continúa la lucha epidemiológica en todos los barrios, municipios y comarcas del país. Los brigadistas de la salud no bajan la guardia en la lucha epidemiológica en contra del mosquito transmisor del dengue a través de la jornada de destrucción de criaderos de zancudos, fumigación y la aplicación del BTI. En conjunto con la red comunitaria, esta semana se realizaron un total de 210.813 visitas para fortalecer las acciones de prevención, las visitas casa a casa y la búsqueda de febriles dentro de lo que es el plan de lucha antiepidémica. Fueron tratados en esta semana 277.902 depósitos con BTI y se eliminaron 1.638.028 criaderos. Fueron fumigadas en las acciones de planes barridos estratificados y controles de foco un total de 200.814 viviendas. Y con la participación de la comunidad organizada, las alcaldías y la población en general se realizaron 652 jornadas de limpieza en los diferentes barrios y comunidades donde se logró eliminar un total de 3.612 metros cúbicos de desecho. El Ministerio de Salud a través del modelo comunitario y solidario continúa llevando la atención médica a las familias más pobres de los barrios, comunidades y comarcas. En el mismo periodo, del 9 al 15 de diciembre, realizamos 580 ferias de salud llevando salud a las familias de 969 comunidades. Participaron 7.114 personas entre trabajadores de la salud, miembros de la red comunitaria y se realizaron las siguientes acciones. 68.629 consultas ambulatorias o personas atendidas, 46.491 consultas médicas, de ellas 4.812 con especialistas, 2.655 atenciones de medicina natural, 3.590 papanicolados para detectar el cáncer en la matriz, en la mujer. Esta semana ingresaron a los hospitales del país 11.031 pacientes, de estos 5.051 fueron intervenidos. Además se realizaron 38 jornadas quirúrgicas, efectuándose 576 operaciones. Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Una nueva pausa y ya regresamos. Seguimos informándoles aquí en Noticias Asamblea TV. En la semana del 9 al 15 de diciembre se produjeron 858 accidentes de tránsito, los que dejaron como resultado 23 fallecidos y 52 lesionados. Veamos el reporte a continuación. En relación a la semana anterior del año 2019, el número de fallecidos disminuyó en menos 3, ya que se registran 23 muertos. Conducir en estado de ebriedad sigue siendo la principal causa de muerte en las carreteras. En 134 municipios del país no se reportan muertes por accidentes de tránsito. Los agentes policiales mantienen puntos de vigilancia y regulación en las carreteras. En 1.162 puntos de regulación del tránsito en zonas urbanas y rurales. Se desarrollaron planes de seguridad vial en carreteras. Se le dio aseguramiento vial a las fiestas patronales y a los destinos turísticos. Desarrollamos el plan integral institucional con resultado de 6.127 pruebas de alcoholemia a conductores del transporte colectivo interurbano. 8.164 inspecciones a unidades de transporte urbano e interurbano a nivel nacional. En esta temporada en que se avecinan las vacaciones de fin de año, la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional recomienda chequear el estado mecánico de los vehículos, no conducir en estado de ebriedad ni a exceso de velocidad y respetar las señales de tránsito. Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. El Ministerio de Salud realiza exámenes especializados que permiten la detección oportuna de distintas enfermedades. Liz Escoto nos brinda más información. En la Feria de Salud realizada en el barrio Mirna Ugarte de Managua por el Ministerio de Salud, son realizados ultrasonidos gratuitamente. Herramienta que permite la detección oportuna de distintas enfermedades, asegura el doctor Jaime Romero. Ahorita lo que más estamos viendo son los pacientes con hígado graso, por ejemplo, con piedritas en los riñones, con alteraciones en los riñones, las mujeres embarazadas, su evaluación de crecimiento y desarrollo al bebé, y los pacientes con miomatosis, con los ultrasonidos pélvicos, y con ultrasonidos prostáticos, los pacientes que tienen lo que es la hipertrofia prostática. Y ahí nomás mandarle lo que es tanto el tratamiento como su evaluación necesaria. Tenía un malestar en uno de mis ovarios, sí, gracias a Dios el tratamiento que me dieron, gracias a Dios ya me salió bien, sí. ¿Aquí entonces también recibe su medicamento? Todo, todo, las consultas, todo, sí. ¿Es primera vez que usted viene acá? No, 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 no. ¿Con qué frecuencia? Sí. ¿Cómo puede este tipo de enfermedades? Porque me gusta la atención, me gusta cómo lo atienden a uno. Algunas de las enfermedades dentales más comunes son las caries, engibitis o aflojamiento de los dientes por sarro. Las recomendaciones que le damos siempre a los niños, a las madres, es el higiene. La higiene después de cada comida es muy importante, o sea, el lavado de los dientes. No solamente son tres veces al día, es después que comemos, quedan restos, residuos en nuestra boca que nos puede causar enfermedades como caries o enfermedades como sarro, como gingivitis. Entonces lo más importante es la higiene bucal que tiene que tener la persona diariamente, después de las comidas y antes de irse a acostar. ¿Para niños, adultos, el tipo de pasta no importa? No, sí, a los niños es diferente, lógicamente, porque es una pasta que no va a llevar un quelante que les pueda perjudicar. A los niños, igual que el cepillo, el cepillo es un cepillo muy suave, la pasta tiene que ser una pasta muy suave para que ellos vayan introduciendo ese hábito de higiene. Posteriormente, cuando ya tienen alrededor de seis a ocho años, se va cambiando. Y la pasta de nosotros, pues que es una pasta que lleva flúor y calzo, que es para fortalecer los dientes. En estas ferias de salud, los especialistas realizan limpieza dental en los casos que el paciente tenga sarro, restauración con amalgamas a quienes tienen caries, además de valoraciones y extracción de dientes temporales a niños. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. En Masaya se realizó una feria de salud donde el gobierno, a través del MinSA, brindó atención a la población nicaragüense en diferentes especialidades. Con éxito total se realizó la primera mega feria de salud impulsada por el buen gobierno sandinista, a través del Ministerio de Salud MinSA y la Alcaldía de las Familias y Comunidades de Masaya, en el segundo centro grande de Nicaragua. El día de hoy estamos realizando una mega feria en conjunto con las tres unidades de salud, Hospital Humberto Alvarado, Centro de Salud del Dávila y Centro de Salud de Monimbó, con el objetivo de llevarle y acercar un poco más la atención para reducir los tiempos de espera. También a aquellos pacientes que tienen citas con medicina interna, cirugía, oftalmología. Estamos ofertando diferentes especialidades médicas, entre ellas tenemos oftalmología, medicina interna, pediatría, cirugía pediátrica, medicina general. Estamos realizando masajes y sobre todo se le está haciendo la entrega de su medicamento gratuito. El Ejército de Médicos brindó atención con calidad, amor y esmero en más de ocho especialidades a las familias de Masaya, que llegaron hasta la parada de taxis en el mercado Ernesto Fernández. A nivel nacional conmemorando estas fiestas de las familias, pero también llevando la salud, como es uno de los ejes principales de nuestro modelo, del gobierno del comandante Daniela y la compañera Rosario, de que la salud debe ser una salud comunitaria, una salud accesible y una salud digna, porque no solamente gratuita, sino también digna. Durante la feria se atendieron alrededor de 300 protagonistas, metas planteadas por los médicos que atendieron a las distintas especialidades. Pues gracias a Dios me atendieron muy bien, con amor, todo. El medicamento también me lo dieron todo gratuitamente. Sí, está bien la atención para todo el pueblo de aquí de Masaya, les agradecemos. Me parece muy bien, porque así todos tienen la oportunidad de venir, porque no la mayoría tiene la facilidad de ir a un médico más largo del privado, y pues está bien que se preocupe por el pueblo. Con mi mamá. A mí me parece bien, perfecta, porque así uno se cuida de su salud y sin gastar ni un centavo, lo cuidan a uno de su salud. La verdad es que bien, porque hay personas que no tienen el dinero para pasar consulta privada, y uno ya viene aquí. Sí, ella es mi hermana, es que tiene catarro. Aquí nosotros estamos en el mercado, y como ya que se nos dio esta oportunidad, pues ya estamos aquí. Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sainz, Padilla. Las atenciones de las instituciones pertenecientes al Ministerio de Gobernación han incrementado en las últimas semanas, siendo una de ellas la de migración y extranjería. Miguel Carranza Mena con los detalles de esta información. Los servicios que brindan la Dirección de Migración y Extranjería y los Bomberos Unificados de Nicaragua incrementaron en la semana del 7 al 13 de diciembre, según el informe brindado por las autoridades del Ministerio de Gobernación. Personal de esta institución atendió cuatro cruceros, tres por San Juan del Sur y uno por Corinto, con más de 7.000 personas a bordo, 2.352 tripulantes y 4.753 pasajeros. La Dirección General de Migración y Extranjería brindó 110.094 servicios detallados de la siguiente forma, 100.504 atenciones a ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades que entraron y salieron del país, 3.643 pasaportes entregados, 3.279 chequeos migratorios en los distintos retenes migratorios en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, 1.151 visas a menores que fueron entregados en la Sede Central de Migración, 460 servicios garantizados entre visas fronterizas, permisos vecinales y despachos marítimos de salida. Los Bomberos Unificados, en tanto, realizaron más de 5.000 servicios, entre ellos 26 incendios de pequeñas y medianas magnitudes que fueron controlados gracias al rápido actuar de los apagafuegos. 4.851 servicios en inspecciones a tramos de pólvora, protección a puestos de pólvora, inspecciones a mercados, chequeos de hidrantes, capacitaciones, inspecciones al hogar, entre otros. 579 actividades de prevención consistente en certificados de inspecciones eléctricas, desaduanaje, aprobación de planos y planes de emergencia, consultas técnicas, licencias, entre otros. La Dirección General de Atención a Connacionales y Diplomático brindó, en tanto, 1.168 servicios, de los cuales sobresalen la atención a connacionales en el exterior y nicaragüenses repatriados. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. En otras noticias, protagonistas de San Rafael del Sur culminan con éxito sus estudios técnicos en la Escuela Hotel Casa Luxemburgo. Gracias a la oportunidad brindada de educación gratuita y de calidad para el avance y progreso, 80 jóvenes protagonistas de la Escuela Hotel Casa Luxemburgo culminan con éxito sus estudios técnicos. Bueno, hoy es un gran día para nosotros, porque es nuestra promoción. Gracias a Dios, verdad, a nuestros padres y a nuestro gobierno por tener una escuela gratuita y de calidad como es la Escuela Hotel Casa Luxemburgo, que nos ha brindado desarrollo. Le doy gracias al gobierno por esta oportunidad que nos da a los jóvenes de superarnos, de salir adelante, porque yo soy mamá y con esto, gratuito, me ayuda bastante. Estando aquí estudiando, yo logré aprender sobre los montajes de nueva tendencia en los platillos gourmet, tanto como nicaragüenses e internacionales. Estamos hablando sobre comida francesa, italiana, mexicana, de todo tipo de comida. Con la ilusión de un mejor porvenir y metas por cumplir, egresaron cuatro grupos de jóvenes de las carreras técnicas generales en gastronomía, atención al cliente, bar y restaurante y gestión del departamento. Hoy nuevamente estamos dando cumplimiento al mandato de nuestro gobierno, con el comandante Daniel de la Cabeza y la compañera Rosario, de dar educación gratuita y de calidad, educación técnica a estos jóvenes, para fortalecer los sectores, los distintos sectores productivos del país, en este caso el sector de hotelería y turismo. Las habilidades y competencias adquiridas logran que los jóvenes desde ya ingresen al mundo laboral. Gracias a las competencias que adquirí aquí, en la Escuela Hotel Casa Luxemburgo, eso me ayudaron a desempeñarme mejor en mi trabajo, ya que si llegan extranjeros, nos visitan extranjeros, y pues eso me ayudó a comunicarme un poquito mejor con ellos, tener una fluidez en el inglés. El buen gobierno sandinista, a través de la Escuela Hotel Casa Luxemburgo, además de proveer educación gratuita, también enriquece de cultura y valores. Les informó Angel Hurtado. Hacemos un último corte informativo y ya regresamos con más de Noticias Asamblea TV. 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 Gracias por continuar con Canal 98, tu canal parlamentario. Si usted aún no ha comprado los obsequios para regalar en Navidad y fin de año a sus seres queridos, el mercado Roberto Güembes es un lugar con mucha variedad y seguro para visitar. Los detalles se los mostramos en el siguiente reporte. Juguetes llamativos, artículos electrodomésticos a buen precio y ropa casual y formal ofrecen los comerciantes del mercado Roberto Güembes a las familias nicaragüenses que buscan los obsequios para esta Navidad. Bueno, para todas las familias nicaragüenses pues tenemos variedad para las niñas, lo que son pelones, set de trastes, muñequitas, Barbies. Sí, con su cochecito, también hay unos que vienen solos los coches, hay otros así como este, es el de las niñas de comiditas. ¿Qué vales eso por ahí? La esquina 320 y tenemos un descuento, el pelón le cuesta 150 y el cochecito 150, entonces se le hace un combo. También están para los tiernos, pues lo que es la alfombra, zonajeros, chichiles y todas esas cositas, pues también están estos así, que vienen pues para la bañera de los niños, para los varoncitos hay camiones de bomberos. Ese camioncito de bomberos está bonito. ¿Qué cuesta ese camioncito? Este le sale en 480 Córdoba. En el Güembes usted encontrará muñequitas desde los 120 Córdobas y patines desde los 400 Córdobas. Bueno, le estamos ofreciendo patineta, muy bonita, ¿verdad? Y precios solidarios. Ya trae su rodillera, trae este, codera, para cuando patinen, entonces si se caigan no se raspen, van protegidos. Muy barata, 600 Córdobas, todo, con todos sus accesorios. También les ofrezco para que puedan regalar estos burritos, miren. Musicales, miren que elegantes y baratos. Precios solidarios. Para niños pequeños, para 1 a 3 años, 250 Córdobas. Baratos y bonitos. Este es el pony, está de moda el unicornio. Y tiene patineta, miren que elegantes, de luces. Este es el avión, miren que linda. Esta es baratísima, vale 8.50, pero precios solidarios con descuento le sale a 6.50. Aquí en variedades maravillosas, tiene varios modelos. Y también le ofrecemos billeteritas para las niñas, patines de Moana. ¿Son patines que valen? Patines, 1.100. Ya con el descuento le quedan en 900. Si usted lo que busca es ropa para Navidad, el mercado Roberto Huembez le ofrece variedad de precios y estilos. Tenemos precios de pantalones de 600, de 500, 400. Depende de la exigencia del cliente, pues si quiere andar vestido formalmente o informal con calzonetas, chores, pantalones. Tenemos pantalones de mujeres a precios de 450, 480, 500. Depende de la marca, el modelo y el estilo. Nosotros tenemos una variedad de mercancías en el cual estamos esperando a la población. Para que adquiera esta mercancía, que nosotros con mucho esfuerzo también la tenemos y la ponemos a la moda sobre todas las cosas. Tienda Rodríguez Rodríguez también ofrece blusas para damas entre los 300 Córdobas Amars. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Dejamos los temas más destacados por la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, en el siguiente reporte. La vicepresidenta Rosario Murillo explicó que la posición de Nicaragua es de decepción por la falta de acuerdos en la COP25 sobre las finanzas climáticas. En tanto, el secretario general de las Naciones Unidas espera que para la próxima cumbre de Glasgow, Escocia, se obtengan mejores resultados. Todas las propuestas de finanzas climáticas, que era el principal objetivo de los países en desarrollo, fueron sistemáticamente denegadas en todo el desarrollo de la COP25. Y Nicaragua sentó su posición con Egipto, Arabia Saudita y apoyada por Malasia, Argentina, Uruguay, entre otros, mostrando, expresando cómo nos sentimos decepcionados ante la incapacidad de llegar a acuerdos sobre las finanzas climáticas, especialmente sobre el reconocimiento de las pérdidas y daños producidas en un creciente número de países que somos víctimas del cambio climático. También recordó que nuestro himno nacional, Salve a ti, Nicaragua, fue cantado por primera vez el 16 de diciembre de 1918. En el entonces Ministerio de la Guerra por los profesores Luis Delgadillo, Carlos Ramírez y Alberto Selva, miembros del tribunal que aceptó la adaptación de la letra a la música. El 28 de febrero del 19 se procedió a cambiar la tonalidad del himno nacional. Había un concurso, bueno, salve a ti, Nicaragua, en tu suelo ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermano tu glorioso pendón bicolor. Brilla, hermosa, la paz en tu cielo, nada empaña a tu gloria inmortal. Que el trabajo es tu digno, Laurel, y el honor es tu enseña triunfal. Cada palabra de ese himno es sagrada y es mandato. Vivir en una patria libre, donde no se tiñe con sangre de hermano, ese glorioso pendón bicolor. Además, anunció la inauguración de obras hidráulicas de mitigación del cambio climático en la sirena San Juan de Limay, cuya inversión fue superior a los 20 millones. Para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Es momento de presentarle las noticias más virales en las redes sociales. Un ladrón sufrió una dura caída mientras trataba de saltar un muro para ingresar a una vivienda. El video es completamente viral. Y aunque para muchos resulte ser tonto, el video de una águila que intentaba cazar a un pulpo y terminó cazada lleva miles de reproducciones. El ilusionista Pedro Volta tuvo que ser atendido por médicos después de no poder aguantar bajo el agua durante la semifinal del concurso Good Talent en España. El ilusionista Pedro Volta tuvo que ser atendido por médicos después de no poder aguantar bajo la semifinal del concurso Good Talent en España. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Gracias por su fiel preferencia de Noticias Asamblea TV. Lo esperamos en nuestra próxima edición. Universidad Nacional de Nicaragua incrementa cupos para bachilleres de 9.110 a 10.400 para el 2020. Juguetes llegan a los departamentos de Rivas, Carazo, Granada y Masaya. Para este martes se entregarán en todos los municipios del departamento de Managua, culminando con la entrega del millón de juguetes. Dirección de Meteorología de Ineter pronostica noches frescas para esta semana y la entrada de un frente frío para el próximo viernes. Policía Nacional esclarece delito de tentativa de homicidio y lesiones, donde se vieron involucrados dos extranjeros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.